Hola amigos, hoy vamos a hacer una rica bebida venezolana conocida con el nombre de ponche crema. Es una bebida dulce pero contiene licor, en este caso utilizaremos ron. Vamos con los ingredientes. Un litro de leche, seis yemas de huevo, 90 gramos de maicena, dos cucharadas de vainilla, una lata de leche condensada, ron, seis cucharadas de azúcar, una licuadora, dos envases, papel de este transparente plástico, dos botellas esterilizadas y vamos a batir todo en la licuadora por aproximadamente un minuto. Un litro de leche. ya tengo mi mezcla ahora la voy a llevar a la olla y en este caso voy a usar un caldero de todo como que hacemos el arroz y aquí voy a hervir mi crema pastelera lo vamos a poner a cocinar a fuego bajo aproximadamente 10 minutos o hasta que este espice para esto voy a utilizar este batidor de globo y voy a ir constantemente batiendo hasta que la crema pastelera espice en la parte superior como ven estoy hirviendo las botellas que voy a utilizar para colocar el porche crema las botellas se hiervan aproximadamente por unos 15 minutos aquí ya comienza a espesar y voy a ir batiendo de las paredes hacia adentro y incorporando la mezcla poco a poco porque ya se va a ir espesando en el centro y en los bordes entonces se va a ir mezclando, 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 mezclando hasta que espice por completo apagamos el fuego y dejamos que siga cocinando unos segundos más ahora esta mezcla la voy a llevar a dos recipientes y lo después lo voy a tapar con papel de este transparente para que se forme una capa gruesa en la parte superior le quitamos todo el aire, aplanamos el plástico y sacamos todo el aire después lo llevamos a la nevera por dos horas o hasta el día siguiente la voy a dividir en dos partes también la puedes poner en un solo envase fíjate que no se pegó en el borde ni en el fondo de la olla y vamos a tapar agarro el plástico voy a cortar y voy a tapar uno primero y después voy a tapar el otro comienzo en una orilla y voy metiendo el plástico hacia adentro sacando todo el aire posible y que quede completamente aplanadito y lo mismo voy a hacer con el otro lado y lo voy a hacer con el otro lado ى el plástico y lo llevo a la nevera dos horas o hasta el día siguiente, en mi caso solamente lo dejé dos horas pasadas las dos horas en la nevera vamos por la preparación en la licuadora voy a agregar una de estas a la licuadora, le voy a agregar media lata de leche condensada la otra la voy a agregar en el otro envase porque necesito la lata para medir el rojo y ahora voy a medir una lata completica de ron porque lo quiero fuerte pero si tú no lo quedas tan fuerte con media tienes ahora batimos esto muy bien por un minutico que se incorpore todo que quede bien bien mezcladito y lo voy a vaciar en esta jarra ya que no tengo un embudo para después llevarlo a la botella ahora repito el paso de nuevo, echo la crema pastelera con la leche condensada que ya la tiene arriba una lata de ron y vuelvo a mezclar listo entonces ahora vamos a embotellar aquí las llené hasta el tope pero después decidí sacarlo un poco y echarlo en la otra botella desocupé el ron que me quedaba en la otra botella para agregar la mezcla que me quedaba para que todas me queden más o menos del mismo tamaño la mezcla entonces saqué de cada una y completé ahora esto lo voy a llevar a la nevera que se enfríe y esperamos aproximadamente 24 horas para poder consumir para que se ponga bien frita y quede bien espesita si te gusta mi vídeo por favor suscríbete compártelo compártelo regálame un like y nos vemos en el próximo vídeo bye bye gracias por seguirme y este será mi último vídeo por este año y espero que me acompañes el año que viene que tengas un feliz año besos gracias gracias feliz navidad na 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 feliz navidad na 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 feliz navidad prospero año y felicidad d